En la industria farmacéutica tenemos el problema de la dependencia con productos importados del exterior. Hemos tenido un sabotaje tremendo. Richard, Richard Castillo de Mérida. Sí, señor. Hemos tenido un sabotaje terrible durante estos años. Este año con las sanciones del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, la cosa se ha puesto ruda. Pero no nos van a parar, solamente para que sepan. Por ejemplo, unas medicinas que traíamos de Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos prohibió que se vendieran esas medicinas a Venezuela. Bueno, está bien, no las compraremos en Colombia, Santos. Trágate tus medicinas. Las estamos comprando en la India y van a llegar muy pronto a Venezuela. Trágate tus medicinas y tu droga y tu cocaína. Hay que ser bien malvado, ¿vale? Para negar. Y bien hipócrita, ¿verdad? Se la pasa hablando de Venezuela por el mundo. Y que Venezuela... Ustedes no vieron lo que dijo Santos. Que Venezuela es su pesadilla. Prepárate, Santos. Ojalá puedas vivir 100 años, Santos. Para hacer la pesadilla tuya 100 años. Porque aquí la revolución va a seguir mandando, gobernando. Trabajando, construyendo el socialismo. La pesadilla de la oligarquía colombiana. Claro que sí. Será Venezuela. La Venezuela de Simón Bolívar. De Rafael Urdaneta. De Antonio José de Sucre. La Venezuela de Hugo Chávez Fría. La pesadilla de Santos, ¿sí? ¿Sí? Seguirá siendo la pesadilla tuya, Santos. Así que trágate los productos que no le quieres vender a Venezuela. ¿Venezuela conseguirá dónde? Conseguirlo.